Yo sé que muchos me han pedido que muestre la colección de Daddy Yankee, Wisin Yandel, Don Omar... Yo sé como que los artistas como que más icónicos del género, pero yo hoy he querido hacerle un pequeño homenaje a uno de los artistas preferidos que yo he tenido y sé que muchos de ustedes también y es nada menos nada más que Tony Dice. Por eso hoy he querido hacer un video mostrando mi pequeña colección de los CDs de Tony, que son pocos, pero vamos allá. Y bueno, aquí tenemos la colección de Tony Dice. Es muy poca como que la colección, ya que Tony Dice no tuvo una trayectoria muy extensa, muy a pesar de haber pasado por dos de las disqueras como que más prometedoras del género, como fueron W White Record y Pina Records. Y bueno, empezamos con este. Este fue como que el primero, obviamente fue el primero, y fue bajo el sello de W White Record. Aquí tenemos temitas icónicos como, por ejemplo, Permítame con Yandel, me pregunto. Aquí tenemos Quizás, que Quizás, es Quizás, pero Quizás sale... ¿En qué álbum sale? Quizás. Yo sé que... Ah, Quizás, creo que salen los vaqueros. Por eso es que aquí nomás sale la versión salsa. Quizás... Quizás amaste a quien nos debiste amar. Y bueno, miren, aquí tienen el CD. Esto es una joya, papi. Esto salió para el año de 2008. ¿2008? Sí, 2008. Y miren, aquí tenemos, anteriormente, las personas podían descargar los populares Ringtone. Entonces, aquí uno mandaba como que el mensaje a estos códigos y llegaba Ringtone a tu celular. A mí me gustaban que los CDs trajeran estos. Como que, no sé, le daba otra experiencia a uno abrir o comprar los CDs. Siempre traen unas dedicatorias ahí que uno sabía... Eso no lo hacía el cantante. Pero... Pero, ajá. Habían unos que traen como que póster para uno pegarlos en los cuartos. En lo personal yo nunca lo hice. De igual no tenía CD para pegarlo. Pero, ajá. Nomás tuve... Cuando niño, nomás tuve como tres CDs. Entonces, seguimos con el próximo. Y aquí tenemos... La melodía calle. Update. Aquí tenemos canciones como, por ejemplo... El doctorado. O sea, el doctorado. El doctorado. Vivo enamorado. Permítame otra vez. Solos. Pero miren, solos con Don Omar y Plan B. También tenemos un Mi Amor es pobre con Ken White y Arcángel. Tenemos... Solos con Plan B. Y el doctorado Remix que para mí es mejor que el original. Este salió en el 2010. Y ya esto salió bajo el sello de Pina Records. No, está aquí como que partido. Está como? Está partido. Miren. Esto salió para el 2010. Cuadernito. Pero miren que este sí es como que más tipo póster. Esto es una joya. Lastimosamente. Yo pensé que cuando Tony grabó con Bad Bunny, yo dije como... Ese día que yo escuché esa canción con Bad Bunny, yo dije... Me puse muy feliz. Yo dije, no joda. Va a volver Tony Dice, man. Pero que va, no sé. O sea, si... Si Tony Dice no... Tuvo un comeback con Bad Bunny. O sea, no lo vas a tener nunca. Lastimosamente, Tony Dice es... Yo creo que la tusa musical que muchos tenemos. En especial yo. O sea, yo siempre me quedé como que... Con esa esperanza. O con esa cosa de que... Joda, lo grande que pudo ser este tipo. Porque este man tenía imagen, tenía voz. Pero dicen que la indisciplina lo mató. Aquí tenemos la melodía calle, tercer season. Que para mí este es el mejor CD de Tony. Yo creo que el 40% de sus canciones están aquí. O sea, de sus mejores canciones están aquí. Pero este formato de CD a mí casi no me gusta. Me gusta más como que el de... O sea, el convencional. Porque este no trae libretica. O sea, ¿si me entiendes? No trae libretica. Espero ahí que se esté viendo bien chévere. Este también es con Pina. Y aquí tenemos cancioncitas como por ejemplo... Prometo olvidarte. Con Yandel. Tiene. Dúe el amor. Temazo. Si te llego a perder. Temazo. Ruleta rusa. Temazo. Si no te tengo con Ferrujo. Temazo. Al límite de la locura que tiene una versión acústica. Joda, ni hablar de ese. Y Prometo olvidarte. Todo un discaso. El mejor sí de donde dais es este. Y bueno amigos. Hasta aquí quedamos por el día de hoy. Yo sé que muchos quedaron esperando la colección de Daddy Yankee. Don Omar o Wilson Yandel. Pero no sé. O sea, quería hacer esta. Pero yo soy bacano con ustedes. Y les voy a dar un spoiler. De lo que vamos a mostrar en el próximo video. Que va a ser todos los martes. Y es nada menos y nada más que... Esta joya. Héctor y Tito. Puede que sea Héctor. Como puede que sea Tito. Todo depende de ustedes. Si el video supera. No sé. Las mil reproducciones. Hacemos de Héctor. Si no. Hacemos de Tito. Si me entienden. Pero no se los voy a abrir. Esto queda para la próxima semana. Así que síganme. Espero de su apoyo. A todas esas personas que se toman su tiempo de comentar cada video. A todos ustedes en verdad gracias. Se los agradezco de corazón. Espero que estén bien. Que Dios los esté bendiciendo. Y que los bendiga. Un abrazo. Aquí un amigo para ustedes. Don Dreamy. Un abrazo. Gracias.